Buenas chavales, por aquí estamos en el capítulo, o sea, ya he perdido la cuenta gente, literalmente ya he perdido la cuenta de los capítulos que llegamos, ya por aquí, y bueno pues ahora lo acabo de revisar, capítulo 10 y por aquí... A ver, a ver, es que no lo sé gente, ya he perdido la cuenta, y ya tenéis la listica esta, y bueno pues el capítulo, no entiendo nada, vale pues el capítulo 19, o sea, perdón por tardar en tanto gente, pero que me he liado gente, ya está. Y bueno pues, a ver, aquí estamos, y bueno, le vamos a dar aquí, ahí está, con Cristiano, ya lo sabéis gente, y vale, ahí está el bicho, qué grande bicho, guau, el bicho. Madre mía, madre mía, madre mía. ¡Ay, Messi! ¡Messi, qué hiciste niño! Qué broardo gente, a las manos del portero. Ahí está. Nada bro, vamos Bonucci, qué grande Bonu, qué grande Bruno, qué grande, qué grande gente. Ahí está, Bonucci, central a Luka Modric. Oye, ahí fue bro. Estamos jugando contra el Rennes, por si alguien nos ha enterado. Arriba España. Fuera del juego gente. Vale, Bonucci, cambia, cambia de banda. ¡Messi, pero levanta! ¡Levanta Messi, hombre! Ojo, se podría venir, se podría venir. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, F! ¡Ah, bro, que se ha tirado! ¡Qué sinvergüenza! ¡No! ¡Rafael! ¡No, como que penalti! ¡Como que penalti! ¡Bro! ¡Como que penalti! Bueno, a ver, este lo hago al Shalinga Cup, que tampoco me preocupa tanto. ¡Ojo! ¡Ah, casi lo paro gente! ¡Gentita que casi lo paro! ¡Hombre, no hombre, no bro! ¡Ah, vaya EFA! ¡Vaya EFE, perdón! ¡Ojo! ¡El bicho! ¡Salta bicho! ¡Qué golazo del bicho! ¡Ahí está! ¡Qué golazo del bicho, eh! ¡Ay, qué grande ahí Lionel! ¡El centrito ahí de Alexander Arnold de Loqueños! ¡Y aquí el bicho! ¡Cómo no, gente! ¡Cómo no! ¡Está golazo del bicho! ¡Perfectísimo! ¡Vale! ¡Vale! ¡Hemos empatado el partido! ¡Eso es lo importante! ¡Vale! ¡Vale! ¡Vale atrás! ¡Salimos, eh! ¡Salimos! ¡Va, va, va! ¡La última! ¡La última! ¡Vale! ¡Ojo! ¡Pero déjala! ¡Pero déjala, bro! ¡Pero déjala, bro! ¡Pero déjala! ¡Perdón por el anun 7! Ya sabéis, aquí me tocan los anuncios que tocan y ya está Pero, bueno, pues Va, sacamos a A Casemiro por aquí Y sacamos, va, a Guerreiro Que, bueno, se está más cansado que yo que sé O sea, literal Vale, perfectísimo Vale, sacamos para Alexander un poquito mal ese Saki, la verdad Ahí está, Rafael Guerreiro Bueno, ahí, Guerreiro, vamos ¡Vamos, hombre! ¡Ah, bro! ¡Rafael Barán! ¡Rafael! ¡Madre mía, Rafael! ¡Ojo! ¡Se podría venir! ¡Oh, qué pena! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Coulibaly! 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 ¡Uf, chaval! Menos mal, bro ¿Pero qué hace Marcandré? Menos mal que ha tirado, eh Que si no Se podría haber liado bastante gorda, eh Madre mía, la que estoy liando, gente La que estoy liando, gente ¡Ah, qué pena! ¡Oh, qué pena! ¡Se podría venir! ¡Se podría venir, gente! ¡Se podría venir! ¡Gol! ¡Vámonos! ¡2 a 1, gente! ¡Gendita ahí! ¡2 a 1! ¡Oh, su... ¡Lion, Messi! ¡Y Cristiano Ronaldo! ¡Han marcado! ¡Ojito, eh! ¡Ojito ahí! ¿Cómo que falta? ¡Ostras, tío! O sea, yo no entiendo por qué pitan estas faltas ¿Sabes? Vale, balón... Balón en largo ¡Oh, Messi! Es que Messi es muy bajo, eh Para... Para llegar a balones por alto, eh O sea, literal ¡Arriba, Guerreiro, hombre! ¡Arriba! ¡Arriba, España! ¡Madre mía! ¡Alexander! ¡Oh, qué pena! ¡Vaya farda, bro! ¡Vaya F! ¡Vaya F! ¡Ay, el bicho! ¡Uy! ¡Chireñita del bicho! ¡Chireñita del bicho! ¡Ahí está el bicho! ¡Ay, palo! ¡Halitan! ¡Halitan! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Fuera de juego, gente! ¡Fuera de juego, gente! Sí, era más bufe Pero por poquillo, eh, gente Por poquillo ¡Ojo! ¡Ahí está, gente! ¡Dos a uno! ¡Hemos ganado al final al Rennes! ¡Por aquí estamos! ¡Mejor del partido! ¡El bicho, gente! ¡El bicho, el mipi! ¡Ahí está! ¡Perfectísimo! ¡Vale, perfectísimo! ¡Ahí está! ¡144 moneditas! ¡Vale, perfecto! ¡Ojito con Sterling! ¡Tenaglia, Zumimendi ¡Lukas Boye! ¡Ojito ahí! Arturito Vidal ¡Ragino Sterling! ¡Nadita! Vale, vamos segundos El Barça va por delante De nosotros Y... Quedan, a ver Quedan cinco partidos ¿Vale, gente? Y... No sé, bro No sé Vale, altísimo Vale, todo esto Perfecto Vale, le damos Le damos, gente Le damos Ahí está Ahí están los jugadores saliendo Ahí está mi plantilla Y la del Norwich Todo, eh... Cartitas blancas Ahí está Ahí está ¡Liorel! ¡No, Liorel! ¡Liorel Messi! ¡Ah! ¡Qué pena, bro! ¡Qué pena, bro! ¡Ostras, chaval! Ahí está ¡Sí, chaval con él, Dio! ¡Ah, qué pena! ¡Ojo! ¡Qué bien de broina! ¡Qué bueno! ¡No! Vaya F, gente Vaya F Ahí está, perfecto ¿Vale? ¡No! ¡Qué buena! ¡No me lo creo! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Qué toques, gente! ¡Nada, bro! ¡Qué toques! ¡Qué toquesitos, gente! Mira, se van ahí dos defensas Por favor, Cristiano ¡Ay! ¡Uf! ¡Cristianito, bro! ¡Cristianito, bro! ¡Ojo! La tiene rasica ¡Rasica! ¡Ay! ¡Madre mía! Balón para Pugui Ahí está Pugui Pugui no llega ¡Qué buena, Kouli! ¡Qué buena! ¡Despeja! ¡Qué bien! ¡Ojo! ¡Messie! ¡Al bicho! ¡Al bicho! ¡A ver, esta gente! ¿Vale? ¿Se podría venir con rasica? ¡Ah! ¡Bro! Bonunce ahí ¡Fatality, eh! ¡Vale! ¡Va, Modric! ¡Presiona! ¡Qué grande, Modric! ¡Ojo! ¡Qué grande, Kevin! ¡Qué grande, Bernardo! ¡Alexander! ¡Alexander solo, eh! ¡Alexander solo, gente! ¡Alexander solo! ¡Se entra! ¡Se entra! ¡Se entra! ¡Se entra! ¡Ay, el bicho! ¡Uy! ¡Uy, gentita! ¡Uy, gentita! ¡Ay, ay, gentita! ¡Madre mía! ¿Qué me estoy haciendo, gente? O sea, no me la podría estar creyendo, eh ¡Oh! ¡A las manos, gente! ¡A las manitas! ¡Madre mía, gente! Descanso, ahí está Vale, perfectísimo, gente Va, sacamos a Nico y ya estaría Nunca se va Entra Nico, perfecto Vale, gente ¡No! ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¡Ay, madre! ¡Tero Stegen! ¡Tero Stegen! El mejor defensa de toda la historia, gente El mejor defensa de toda la historia La he liado Pero después El mejor defensa de toda la historia, gente ¡Tero Stegen! El mejor defensa Ah, me ha salvado del empate Y posiblemente del empate ya Pero para todo el partido, eh Cuidadito ahí Porque Ter Stegen Hay que ponerlo de defensa, eh, gente Ter Stegen no defensa, eh Cuidadito ahí Ojito, Kevincito Kevincito ¡Ah! Casi, bro Ahí está Krull Krull Vale, perfecto Valón para Ter Calma, eh Calma Vale, minuto 62 Perfectísimo Ahí está Rafael Varane Tocamos, tocamos, tocamos Sin perderla, ¿vale? Bueno, no Total, Koulibaly Lo ha recuperado O sea, queda igual Bueno, y Bernardo Y bueno, a todo el mundo, gente Y ahora Alexander ¡Madre mía! El bicho Bernardo ¡Madre mía! ¡Dios mío! ¡Uy! Habría sido la mejor jugada del partido, eh O sea, increíble Equipas Madre mía Increíble, gente Vale, cambian de banda Vamos, Nico ¡Qué buena, Nico! Vale Llega, llega Varane Llega Kevin Kevincito Koulibaly Ahí está Koulibaly Perfecto ¡Uh! Chavalín 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 ¡Ay! Gentita ¡Uy, madre! Kevincito Kevincito, gente Kevincito Bueno, tocamos con Ter Tocamos con Ter, eh Sin perderla, ¿vale? Aunque ya sabemos que es el mejor defensa de toda la historia Ahí está Perfectísimo Ter Stegen arriba ¡Vamos! ¡Uno cedo, gente! A ver si ha perdido el Barça Como ya ha perdido el Barça Él lo tendría más, eh, gente Va Lionel Messi El mejor del partido Sin ningún tipo de duda ¡Ojo! 90 moneditas Ahí Ahí está, gente 180 moneditas 90 moneditas ¿Vale? Eh... ¡Ojito, gente! ¿Veis? ¿Veis a...? Ah, no, vale, vale Perdón, eh, perdón Eh... Bueno, pero... Enguang Ahí está Aguirre... Aguirre... A ver, gente Ag... A ver, es Martín Aguirre... Gaviría Bueno, da igual, gente Eh... Jugamos contra el Liverpool, gente Así que nos preparamos full Nos preparamos, gente Nos preparamos Full, eh, gente Full Va, va, va Que se puede, bro Que se puede Va, ponemos a Ter Stegen de central, ¿vale? Es que, gente Es el mejor Es el mejor, eh Ter Stegen ahí de central El mejor central de toda la historia ¡Ojo, eh! Cuartos de final de la Copa de Diamante, gente Todo, todo... ¡Ojito, eh! ¡Ojito con el Liverpool! Y... Ahí está Ter Stegen Con la camiseta de... Como si fuera un jugador ¡Ah! Pero menos Henderson, gente Si no sería todo... Todo... Cartas doraditas, eh, gente Madre mía Ahí está Ter Stegen de central Mirar, eh O sea, Ter Stegen es el mejor central de toda la historia, gente O sea, yo solo te lo... Te lo digo, pero, o sea Porque puedo, bro Porque, o sea, lo habéis visto, gente O sea, el mejor central de toda la historia antes Madre mía ¡Edward Mendy! Ahí está Va, pasas el Ater Stegen Tu amigo, bro Tu amigo, bro ¡Qué grande, Ter! ¡Qué gran! Madre mía ¡Ojo con Ter, eh! ¡Ojito con Ter! Que la han dado a China, bro ¡Ah! ¡Qué pena! ¡Madre mía! ¡Guau! ¡Vaya F, bro! ¡Vaya F, bro! ¡Ah, claro! Tienen a Militao Porque yo tengo a Alexander, gente Bastante obvio, gente Ahí está Va a jugar con Militao Va a jugar con Militao Va a jugar con Militao Lo estoy avisando Ya pasó, gente Vale, la recuperamos Este partido va a estar súper difícil O sea, que no hay que liarla, eh En ningún tipo de momento Madre mía Que la estoy liando, gente ¡Uh! ¡Chabalín! 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 Ahí está Marcandre, Ter Stegen Va, Ter Stegen, sal ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Te lo estoy! ¡Madre mía! ¡Oh! ¡El bicho! ¡El bicho! ¡El bicho! ¡Gol! ¡Gol de Cristiano Ronaldo, gente! Ahí está, gentita Claro que sí, gente ¡Ojo! ¡Dionel! ¡Dionel! ¡Alexander! Pero es que no hay nadie En el área, gente No hay nadie Bueno, ahora sí Está el bicho ¡El bicho raco! Gente ¿Quién decía que no quería Fichar al bicho, eh? ¿Ahora qué, bro? ¿Ahora cambias de opinión? ¿O sigues? O sea, gentita Que el bicho sigue Con sus chirenas Hasta en el guadico Carrera, gente ¡Uf! El bicho, eh Cuidadito con el bicho Ojito, eh 0-2 Poquita broma Pero Pero poquita broma también Porque nos pueden empatar Pero, Manny ¿Cómo falla eso, bro? Pero, Manny Pero, Manny Pero, Manny Marcandré, te lo estoy ganando Ah, hay que jugar con Marcandré Falta, eh ¿Te imaginas que se lesionó? Sería lo más chuligüey de todo De toda la historia, gente A ver si se le baja la barrita Madre mía Descanso Ahí está Increíble, gente Vale, gente Vamos a poner Ya tres tegan ahí Poquita broma Y esto por aquí Va, entra Casemiro Y entra Gerard Por, va Por Halitan Y pongo esto así ¿Vale, gente? Va, va, va Ahí está mi Marcandré Te lo estoy ganando Súper cansado, eh, gente Madre mía Qué positivo Está, qué buena el bicho Qué buena Eh Bueno, claro Que en el DLC No se pueden pitar manos, gente Claro, gente Ahora Intento, gente Virgilio Van Dyck Ah Ojo Se podría venir Qué buena ¿Quién es? Ah, Luquita Modric El de siempre Ah Madre mía, Luquita Ojo con el bicho, eh Ojo con el bicho Ojo Ay, a las manos A las manos A las manos El bicho A las manos, gente Ahí está Ter Stegen Es Maradona, eh Ter Stegen Es Maradona, gente Madre mía Se me dio el campo Ay, ay, Casemiro 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 Uy Casemiro Gente Ay, ay Ojo Ahí está Vale, la mando fuera Ya directamente, gente Está Casemiro Otra vez luchando Ahí está Madre mía Ay, ay Pensé que era falta Gente Me he despistado Me he despistado Gente Me he despistado Madre mía, Rafael Rafael Barón El bicho está solo El bicho Está Solo, gente Estaba solo, gente Va, cambiamos de banda Aquí con Casemiro Gente Guau Casi meto, gente Casi meto, gente Gente Madre mía Rafael Lebarán Ojito, gente Porque Cuidadito, eh Qué buena, bro Qué buena Ahí está Cristian Unelo con el 24 Ahí está Qué grande, gente Ahí está, gente Ahí está Vale, 96 Ojito con Tomás Lebar Con Saúl Ojito ahí Con ese Adrián Yo, Pedro Por ahí Doble Atlético de Madrid O sea Los tres buenos Son de la Liga Española Qué casualidad, gente Y bueno Pues darle like Suscribiros Comentar y compartir El videito Chao, chao Su Suscribiros, eh Gentita ¿No? No